Quienes sean capaces de interpretar a fondo esta dinámica de cambios que asoma en el escenario del país y quienes se coloquen al frente para dinamizar una, digamos así, una nueva corriente de pensamiento van a ser los que van a abrir el camino. Ecocultura, televisión comunitaria, oportunidad para todos. Somos la voz y la imagen de la gente. Y en esta crisis emerge la reserva moral y política, y yo diría ética de la sociedad, es la juventud. Y además a esta juventud se le incorpora el protagonismo nuevo de las mujeres. Si no entendemos que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, es el siglo de la juventud, y es el siglo de una nueva conciencia moral y política, no hay que entender ahí qué significa el siglo XXI. No es un siglo más. Y por eso, en el 2013, se producen fenómenos insólitos. 2013. Muere un líder latinoamericano que sacudió la conciencia de América Latina y del mundo. Rafael Hugo Chávez. Pero no solamente eso, renuncia un papa insólito a la historia de la Iglesia, Benedicto XVI. Y aparece una novedad más insólita, la escogencia de un papa de América Latina y Caribe. No de la vieja Europa, sino de América Latina y Caribe. América Latina y Caribe representa el 62% del catolicismo en el mundo. Y aparece un papa Francisco, que también insólito, un jesuita asociándose con un franciscano. Jesuita franciscano. Ja, ja, eh, jesuita, ja, o de mujer a Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco, el papa Francisco, busca rescatar la dignidad de los pobres. Los pobres serán evangelizados, peñan de llana, Jesús. Y la figura de Francisco, por eso tiene una categoría excepcional. ¿Y qué hace Francisco? Francisco, incorpora en la sociedad, en crisis, una espiritualidad que estaba ausente del escenario mundial. Y esta espiritualidad se transmite. Vino el papa Francisco aquí. Y después apareció una juventud que sacudió, la universidad sacudió el plano secundario, a la río subterráneo, o Guataváginal. Y esa juventud va a ser protagonista esencial de este nuevo proyecto histórico-político de reconquista de la nación paraguaya. Ahora, para que esta juventud pueda asumir a plenitud su labor reformador, su tarea de reforma, necesita de una calidad dirigencial y de un equipo de líderes que es que es campesino, o tira también. Y esta es la responsabilidad de esta generación que va a suceder. Y tiene que, digamos así, darse entre el 2018 y el 2023. Yo sostengo que en el Paraguay se va a producir, sostuve, ya se produjo, novedad importante. Y me preguntaban, ¿es la novedad de la Anderén? Y no sé, pero se va a producir una primera novedad. Por primera vez en la historia política el país se quema el Congreso. Es una novedad insólita. Segundo, por primera vez en el escenario político una actitud del Presidente de la República y del Partido de Gobierno coloca al Partido de Gobierno en situación de crisis, de ruptura, y al Presidente de la República en un proceso de aislamiento. Por primera vez en la historia política del país el Gobierno, el Presidente y el Partido de Gobierno quedan aislados en la sociedad paralelada. Todos los empresarios se pronunciaron en contra de la enmienda. Todos. Inclusive la Asociación de Empresarios Cristianos que nunca se había pronunciado en ese terreno. Se pronuncia en contra... La FEPRIMOS que reúnen a una... Todos, esos empresarios, todos. FEPRIMOS, ARP, todos. Segundo, el Colegio de Abogados. Sí, también, también. Tercero, intelectuales notables del país. Así es. Cuarto, la Conferencia Epicopal Paraguayá. Quinto, la juventud. La juventud. La juventud. Baja y sobra. La juventud o no es en el ti en este escenario del país. O no es en el ti. Entonces, quienes sean capaces... Aquí voy. Quienes sean capaces de interpretar a fondo esta dinámica de cambios que asoma en el escenario del país y quienes se coloquen al frente para dinamizar una, digamos así, una nueva corriente de pensamiento integral van a ser los que van a abrir el camino para preparar que el proyecto de país, el proyecto de nación paraguaya se pueda, digamos así, concretar en el escenario. Gracias. Gracias. Gracias.